Yo les invito a hacer un ejercicio a la izquierda y que cuenten conmigo, miren, cuenten conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hasta diecinueve, hasta diecinueve, hasta diecinueve, hasta diecinueve, hasta diecinueve. Miren, diecinueve no son los años que lleva el Partido Popular en Madrid bajando impuestos, son dieciocho de momento. Diecinueve tampoco son los altos cargos del Gobierno de España imputados por Compras COVID, son tres los imputados de momento. Diecinueve tampoco son los miles de euros que cobró ilegalmente la señora García, esos fueron trece mil, no diecinueve mil. Diecinueve tampoco son los concejales imputados del Partido Socialista en Móstoles, esos son siete, todos los gobiernos de gobierno. Diecinueve no son los miles de euros que cobran las niñeras de la ministra Montero a costa del presupuesto público, no son diecinueve mil, son cincuenta y dos mil. Diecinueve tampoco son los cargos de confianza del Gobierno del PSOE y Podemos. Son setecientos cuarenta y seis. Diecinueve tampoco son los crímenes de ETA sin resolver en el que el Parlamento Europeo ha pedido a España que investigue. Pese al vergonzarse voto del Partido Socialista. Son trescientos setenta. Por cierto, enhorabuena a mi compañero Dani Portero, cuya asociación ha sido la líder en esta cuestión. Y diecinueve tampoco son los contratos de emergencia que los servicios jurídicos de la Funeraria de Madrid supervisaron. Fueron setenta y dos. Por cierto, en esa asesoría jurídica está un tal Juan Lobato Velarde, que ya les digo que mi padre no es. Mi padre no es. Lo digo, lo digo, porque yo en esta Cámara, por asociación, se acusa y se inducen a delitos. Yo solo les digo eso. Sigan, sigan ustedes con sus insidias, señora Cera. Sigan con sus insidias. Ya le hemos visto a la portavoz de Podemos cuestionando las capacidades de la señora Ayuso. Cuando la portavoz de Podemos confía tanto su partido que tiene que compartir la portavocía con la señora Jacinto. El señor Lobato sigue con sus preguntas, pero no responde San Martín de Valdeiglesias, no responde Gairganda, no responde Alcorcón, no responde Mosdoré. Sigan, señorías, sigan con sus insidias y nosotros gobernando, que los madrileños dentro de un año verán dónde ponen a cada uno. Muchas gracias.